que tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este su canal de mayitos gamer y el día de hoy nos encontramos con la nueva actualización de esto que viene a ser el world truck driving simulator este simulador es un simulador de camiones de carga para android y lo estamos trayendo con la nueva actualización a la versión 1.142 es la nueva actualización que acaba de recibir el juego el día 22 de enero y bien espero les agradezco lo disfruten estamos viendo que contamos con ya suficiente dinero para poder adquirir todos los camiones con los que cuenta el juego vamos ahorita a checar las nuevas opciones que trae ya el juego las nuevas actualizaciones y vamos a checarlo ahorita aquí en esto que es el garage vamos a ir al garage como vemos también tiene nuevas imágenes de fondo amigos y aquí en lo que es el garage estamos viendo en la parte superior la barra de los camiones donde nos indica todos los camiones que trae el juego y aquí podemos ya seleccionar mucho más rápido el camión que nosotros queremos para poder jugar con él aquí podemos buscar el camión que nos agrada más y ya este seleccionarlo es una forma más rápida de seleccionar el camión en este caso vamos a seleccionar el volvo el volvo pues el que vamos a seleccionar el volvo y aquí está amigos estamos viendo el volvo y como pueden ver ya este es más fácil seleccionar los camiones y bien estamos viendo también de este lado los iconos de pintura los iconos de pintura es para seleccionar mucho más rápido también de qué color queremos nuestro camión lo estamos viendo amigos y aquí también tenemos las opciones de dejarlo más metálico o con más reflejo o con menos reflejos eso ya depende de ustedes como lo quieran amigos este esas son algunas de las opciones con las que cuenta el juego también ya este se mejoró o más bien ya es funcional la opción del freno de motor con un sonido que ustedes le agreguen ya podrán escuchar el sonido de motor el freno de motor perdón amigos como a ustedes les agradaría que se oyera ya este se se compuso esa parte amigos ya pueden configurar ahí lo que es el freno de motor y bueno vamos a seleccionar este camión vamos a darle en yes y como podemos ver aquí otra imagen amigos otro fondo de pantalla ya han cambiado los fondos de pantalla del juego y bueno por un lado eso es bueno amigos ya ha tenido algunas mejoras en juego también vamos a ver ahorita en el mapa que ya contamos con una nueva ciudad que es este salvador salvador es una nueva ciudad que se acaba de agregar al juego y bueno vamos a esperar un poquito este es el detalle que está teniendo el juego que en los momentos de carga como que está tardando mucho y la verdad eso es un poco incómodo porque hay que estar esperando a que cargue el juego bien para poder ya ingresar a él y bueno pues no hay que esperar un poquito más en lo que carga este simulador espero les agrade el video amigos espero lo disfruten aquí en la descripción del video estará el link de la descarga para que lo instalen simplemente es un archivo el cual estará dejando perdón es un solo link el cual estará dejando un archivo APK y bueno amigos como podemos ver aquí ya estamos dentro del juego y estamos viendo en la parte superior nuevas opciones lo que viene siendo el icono del cansancio del operador el icono de la gasolina o del combustible el kilometraje la opción del mapa que esta ya teníamos y del lado contrario tenemos lo que es la fecha este y la hora que eso es algo que también acá han añadido porque anteriormente no podíamos ver este lo que era la fecha ni la hora y estamos viendo del otro lado que con el dinero con el que contamos pues ya es bastante y bueno esa es una parte de las actualizaciones que acaba de recibir el juego amigos y vamos a ver a donde esta la nueva ciudad bueno yo no lo he checado apenas lo voy a checar ahorita con ustedes y vamos a ver a donde esta la nueva ciudad porque se añadió una nueva ciudad amigos que se llama El Salvador vamos a buscarla la de este lado yo me imagino hacia arriba no nos aparece vamos a ver si la encontramos de este lado este lado, este lado, este lado y acá está amigos está de este lado la nueva ciudad que se agregó que es esta El Salvador pues ya cada vez van a añadir quizá más ciudades y eso es bueno porque el mapa se va haciendo más grande quizá todos esperamos otro tipo de actualizaciones pero lamentablemente no fue posible pero bueno disfrutemos de esta nueva actualización mis amigos espero les agrade estas nuevas actualizaciones que este está recibiendo el juego y bueno aquí estamos viendo nuestro camión permítanme vamos a checarlo aquí estamos ya viendo nuestro camión la verdad me ha gustado esta opción de los reflejos que de por si ya estaba en la versión anterior este hace que el juego se vea bueno el camión se vea un poco más realista y bueno mis amigos espero les haya agradado este video les sirva de algo y puedan instalar el archivo APK y si es así les funcionó no olviden dejar su like suscribirse amigos si son nuevos por acá compartir el video compartir el canal para que sigamos creciendo gracias a todos por su apoyo ya hemos llegado casi a los 6 mil suscriptores la verdad eso es un gran logro se los agradezco bastante y pues bueno ahí vamos avanzando poco a poquito este próximamente estaremos también haciendo un directo con una nueva skin de para el Volvo espero estén por allá para apoyar el video y pues sin más que decir amigos les dejo este video cuídense mucho y pasenla muy bien nos estamos saludando en un próximo video amigos hasta la próxima